hola buenos días para quien cabe mix para enseñarles cómo desmontar un estéreo de un mazda 6 ese es el estéreo en primer lugar vamos a a jalar esta parte hacia con ustedes entonces lo jalan hacia con ustedes ya sale esta parte y ya se desprende posteriormente vamos a quitar este tornillo y este otro tornillo que están aquí son de cruz o puede ser el condado hexagonal ahí ya los quitamos aquí también tenemos que quitar esta parte esta sale con grapas con ustedes también porque porque aquí tiene otro tornillo no aquí es para poder sacar este o poder sacar estas partes de aquí no sé que quitar este vamos aquí y ahorita vamos a quitar esta esta otra parte para poder sacar esto y pues ya poder sacer yo una vez quitada esta parte que es esta una vez quitada las partes y esto también esto también sale con grapas sale hacia acá entonces este vamos a quitar con cuidado para poder sacar toda esta parte aquí también tenemos que quitar esta parte donde va el freno de mano también sale con grapas hacia arriba vamos a quitar la taza ya quitamos esta parte quitamos esta parte y aquí ya va a salir más fácil esta otra parte de aquí si me fijan pues aquí ya la quitamos ya quitamos esta parte y ya ahorita vamos a poder quitar esta para poder sacar esta otra parte de aquí también aquí vas a quitar esta base esta base nomás también la sacas con grapas hacia arriba la sacas con las grapas hacia arriba y ahí ya puedes quitar desmontar esta otra pieza aquí le vamos a bajar aquí para poderla sacar ahí ya la quitamos posteriormente si te fijas aquí ya está lo del estéreo en este modelo también tenemos que quitar estos dos tornillos y estos otros dos tornillos una vez quitados ya los tornillos se quita esta parte y en la parte de adentro si se fijan ahí ya le falta uno como que ya lo habían quitado este y se quita este otro este otro tornillo y ahora sí ya sale el estéreo esperamos que haya sido de su agrado este video y no se os olvide darle like y suscribanse no sean gachos t falta no sean gachos no sean gachos no sean gachos no sean gachos y tal como que podría darle a ti y si volvió no sean gachos 停 y y el esto